No te puedes ir a las 4 al Carrefour a un día de diaria a dar vueltas Cristina el año pasado lo hizo, ha repetido, obviamente una cualquiera obviamente ha repetido, esa niña no ha estudiado, no ha tocado un libro hay gente que es inteligente y aprende de los demás y tú, pues, va a ser que no entonces, vamos a ver lo que es un mol un mol de una sustancia es el peso atómico o molecular expresado en gramos un mol de cualquier sustancia contiene el número de abogadros 6,022 por diólogo 23 moléculas de la sustancia que sea entonces, solo sabiendo eso yo puedo calcular los moles y moléculas que hay en un litro de agua yo sé que un litro de agua pesa un kilo ¿vale? y un kilo son mil gramos tengo mil gramos de agua ¿cuánto pesa un mol de agua? hemos dicho que es el peso molecular ¿vale? el peso molecular del agua es dos hidrógeno y un oxígeno y un oxígeno el hidrógeno pesa uno y el oxígeno pesa dieciséis dos más dieciséis, dieciocho ¿vale? sentaros por ahí entonces, para calcular cuántos moles hay en mil gramos de agua mil gramos tengo que usar un factor de conversión un mol de agua son dieciocho gramos de agua entonces me queda mil partido dieciocho que es cincuenta y cinco coma cincuenta y seis moles de agua ya está entonces tú puedes llegar al mercado y decir ¿me das cincuenta y cinco coma cincuenta y seis moles de agua? ¿cuántas moléculas de agua hay en esos cincuenta y cinco coma cincuenta y seis moles? otro factor de conversión cincuenta y cinco coma cincuenta y seis moles de agua y yo sé que un mol de agua son seis coma cero veintidós por diez elevado a veintitrés moléculas de agua son tres coma treinta y cuatro trescientos cuarenta y cinco por diez elevado a veinticinco moléculas de agua entonces en un litro de agua hay todas esas moléculas voy más allá ¿cuántos átomos de hidrógeno hay? si yo tengo tres coma trescientos cuarenta y cinco por diez elevado a veinticinco moléculas de agua y una molécula de agua tiene dos átomos de hidrógeno entonces hay ese número por dos seis coma sesenta y nueve por diez elevado a veinticinco átomos de hidrógeno por dos a ver a ver por dos a ver a ver a ver